Gracias, Señor. A ver, Jesús, por tanto tiempo yo pensé que todo se desfue aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate, te mostraré lo que tengo aquí. Alza tus ojos, tan lejos como puedes ver, Dios se abre el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la profecia está a tu lado junto a mí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. En nombre de Jesús, Cabao Madre, gracias, Cristo. Desde entonces coincidió, ahora tengo que esperar, no quiero volver. Su promesa me alcanzó, ahora soy un vencedor. Ahora sé que esa voz oí que me dijo levántate, te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedes ver, Dios se abre el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la profecia está a tu lado junto a mí. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la profecia está a tu lado junto a mí. No sé que esa voz oí que me dijo levántate, te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos como puedes ver, Dios se abre el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, alza tus ojos como puedes ver, Dios se abre el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos como puedes ver, Dios se abre el poder de ver más allá para vencer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!